En la UCI de la Clínica Santa Isabel permanece en delicada condición de salud un sujeto que fue herido a puñal en el cuello y en otras partes de su cuerpo en medio de un atraco que se produjo la noche del pasado martes en el municipio de Bosconia. Se trata de Gustavo Alonso Mármol Monsalvo, de 24 años, natural del municipio del Paso Cesar, quien según las autoridades recibió múltiples heridas con arma blanca en el momento del hurto, ocasionadas por un sujeto desconocido que se dio a la huida. Mármol Monsalvo fue trasladado por la comunidad hasta la Clínica Sinais Vitaís de la mencionada localidad y posteriormente fue remitido a la capital del Cesar, donde se encuentra con ventilación mecánica en estado de reserva en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijinde, la policía, se trasladaron al lugar de los hechos para verificar lo sucedido e iniciar la respectiva investigación del caso.